Buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado Mario Marín Torres, gobernador del Estado de Puebla. Doctor Salvador Coyoteca, presidente municipal de Coronango. Señor Otto Lindner, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen México. Muchas gracias por su invitación. Señor Víctor Jaime Cervantes Rosa, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Automotriz Volkswagen. General Roberto Gustavo García Vergara, comandante de la XXV Zona Militar. Muy distinguidos integrantes del Presidium, dirigentes de esta gran empresa, trabajadores, señoras y señores. El sector automotriz ha sido piedra angular del desarrollo industrial del país, particularmente del Estado de Puebla. Y en él, Volkswagen tiene un liderazgo indiscutible. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes en el inicio de esta gran inversión. Y de hecho, ya en la conclusión de la obra civil de esta nueva unidad de ensamble de autos. Que representa un logro más para esta gran empresa y para todo México. Saludo a todos los trabajadores, a las trabajadoras, ingenieras, ingenieros, directivos de Volkswagen. Volkswagen, empresa por la que siento un gran afecto, como ya lo he dicho anteriormente. Los felicito sinceramente por su gran visión de futuro, por su confianza en México. Con el esfuerzo diario de los trabajadores y con las decisiones que se están tomando por esta empresa, ustedes contribuyen a fortalecer a la industria automotriz y con ello engrandecer al país. Así que, enhorabuena para todos. La construcción de esta nueva planta de ensamble, en la que Volkswagen invierte más de 400 millones de dólares de los mil que tiene previstos invertir en estos años, forma parte de una estrategia de ampliación de la empresa en México. Que contempla, como ya he dicho, para el periodo 2008-11, más de mil millones de dólares. Pienso que no es una inversión únicamente oportuna para el país, sino oportuna dado el nuevo entorno económico mundial. Que, como toda crisis económica internacional, genera ajustes y adecuaciones en los diversos sectores industriales a nivel global. Las empresas, particularmente de la industria automotriz, que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, seguramente serán las ganadoras. Y esta inversión que hace Volkswagen en México le permitirá, con mayor ventaja que otras industrias automotrices, colocarse con ventaja en el nuevo escenario mundial. Esta hipótesis se corrobora, además, por la que ha dicho aquí el señor Otto Linder, dado que, a pesar de la enorme caída del mercado automotriz en México y en el mundo, Volkswagen ha tenido una caída menor al resto de los competidores, y con ello una ganancia de mercado, que estoy seguro se verá fortalecida a partir de nuevos diseños y la producción de vehículos, mucho mejor adaptados a las condiciones del nuevo mercado consumidor que surgirá después de esta recesión internacional. Con esta nueva planta, la planta poniente, se tiene contemplado producir 340 mil unidades al año de un nuevo vehículo, un nuevo sedán compacto, que será lanzado al mercado a partir del segundo semestre del 2010. Y qué bueno que sea, como se ha dicho, el auto del bicentenario, merece serlo. Es una buena noticia para Volkswagen, pero también un motivo de alegría para México y para la industria automotriz nacional, porque 2010 será un año de celebración y de unidad entre los mexicanos. ¿Por qué estas decisiones son una buena noticia para la industria y para México? Porque tendrá un impacto muy importante, primero en la generación de fuentes de empleo, que son lo más importante en cualquier estrategia económica. Generará 2 mil empleos directos, es decir, nuevos trabajadores, nuevos ingenieros, y también más de 6 mil indirectos, dado el enorme impacto económico que tienen en la comunidad las actividades de Volkswagen. También ayudará a fortalecer las cadenas productivas por la demanda de autopartes nacionales y promoverá el desarrollo de capacidades de la fuerza laboral. Y como lo ha dicho aquí el señor Otto Lindner, la ingeniería de este nuevo auto, es decir, de principio a fin, este nuevo auto se construirá por primera vez exclusivamente en México y por ingenieras e ingenieros orgullosamente mexicanos. Este proyecto muestra del alto nivel de desarrollo de la industria automotriz mexicana. Se trata de un sector que genera la quinta parte del Producto Interno Bruto del país y brinda empleo al 9% del total de trabajadores de la industria manufacturera, beneficiando con ello a más de 3 millones de familias mexicanas. Es también un pilar de la inversión en el país. Basta señalar como ejemplo que desde que inició esta administración la inversión de las principales empresas del sector en el mundo en México ha superado los 4 mil millones de dólares. Esto prueba, amigas y amigos, que México puede y debe ser, estoy seguro que será, la punta de lanza de la recuperación de la industria automotriz global. Las ventajas que hoy ofrece México a la industria automotriz y en general al sector de manufacturas nos ubican en una posición privilegiada frente a nuestros principales competidores. Hay muchas cosas que se adaptan, se ajustan en una recesión internacional tan severa como la que ha padecido el mundo en el último año y que ha padecido México. Variaciones en los costos de transporte, en los costos de producción, en el propio tipo de cambio, provocan realineaciones y reacomodos entre las industrias y entre las empresas de una industria entre sí. Y aquí hay también buenas noticias para México. De acuerdo con varios estudios de consultoras privadas, no oficiales, no de gobierno, la Plataforma Productiva de México ya ofrece este año mejores condiciones a la industria de las manufacturas que cualquiera de los países competidores de México. Es decir, en términos de costos de producción, costos de transporte y logística, por ejemplo, México ofrece mejores condiciones productivas que China, India o Brasil en factores como costos logísticos, insumos o calificación de la fuerza laboral. Y esta es una gran ventaja que debemos aprovechar los mexicanos con miras a reconquistar el mercado regional, en particular en Estados Unidos y Latinoamérica y el mercado mundial. Con el propósito de alcanzar este objetivo, el gobierno federal ha impulsado y seguirá impulsando diversos programas cuyo objetivo ha sido mitigar los impactos de la recesión internacional en la economía mexicana y particularmente en el sector automotriz. Primero, en lo que va de esta administración, hemos destinado recursos al sector por 50 mil millones de pesos. De estos, más de 30 mil millones han sido en líneas de crédito de la Banca de Desarrollo Nacional Financiera Bancomex para apoyar empresas de autopartes a la industria terminal, a empresas distribuidoras y a empresas financieras del sector automotriz. El resto se ha orientado a estímulos fiscales, transferencias y programas de cadenas productivas. Segundo, hemos puesto a la disposición de las empresas del sector 27 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha se han otorgado y autorizado más de 15 mil millones para establecer líneas de fondeo, esquemas de crédito temporal y garantías a bancos en beneficio de fábricas de autopartes, plantas terminales, distribuidores automotrices, financieras de armadoras y desde luego los consumidores a fin de que pudieran en una recesión tan severa de liquidez seguir adquiriendo sus vehículos a crédito. Tercero, hemos puesto en marcha el programa de preservación del empleo que ya se ha mencionado aquí, mediante el cual buscamos evitar que empresas que enfrentan una caída en la demanda por la recesión básicamente en Estados Unidos, industrias exportadoras de manufacturas y en particular automotrices, en lugar de verse obligadas a despedir a sus trabajadores, puedan entrar esquemas de paro técnico y en ellos el gobierno federal contribuye con una parte del salario de cada trabajador. A la fecha, entre marzo y junio hemos destinado recursos por más de 560 millones de pesos tan solo en el sector automotriz en beneficio de 220 mil trabajadores que de otra manera hubieran sido despedidos. Y cuarto, algo que acabo de anunciar recientemente y que hoy refrendo, con el propósito de compensar la drástica caída en la compra de vehículos nuevos, hace unos días anunciamos el programa de renovación vehicular, con él todos los propietarios de vehículos que tengan más de 10 años de uso van a poder recibir un subsidio de 15 mil pesos para cambiarlos por unidades nuevas. Esto tiene un presupuesto inicial de 500 millones de pesos que podemos ampliar hasta mil millones de pesos mediante el cual el gobierno federal refuerza al sector automotriz. Se trata verdaderamente de que este apoyo pueda ser complementado con otros apoyos locales porque a final de cuentas ustedes recordarán que impuestos como la tenencia o el impuesto sobre automóviles nuevos básicamente van a las tesorerías estatales. Ojalá se pueda hacer un esfuerzo para que pueda multiplicarse la compra de vehículos nuevos con ayuda de los gobiernos. Por lo pronto el gobierno federal está poniendo su parte y a partir de ahora se darán 15 mil pesos a cada persona por un auto viejo con tal de que camine y lo pueda llevar a su distribuidora de automóviles favorita. Yo podría llevar el coche que tengo que es como ya he dicho un Golf 93 no lo voy a hacer porque está en muy buenas condiciones todavía pero pudiera hacerlo para adquirir un vehículo nuevo además hay vehículos de Volkswagen que entran perfectamente en este programa de renovación vehicular ojalá se aproveche. Y quinto finalmente lo que hemos hecho desde principio de año que es establecer medidas regulatorias fiscales para evitar la depredación del parque vehicular mexicano a partir de la incorporación o la importación de vehículos chatarra ya totalmente desechados en Estados Unidos y que masivamente eran introducidos al país hemos detenido hemos detenido este fenómeno y eso también ha permitido ayudar en un juego limpio a los trabajadores y a las industrias automotrices mexicanas todas estas medidas amigas y amigos la ayuda a la liquidez de las empresas el programa de financiamiento el programa de renovación vehicular el freno a la importación de vehículos chatarra todas estas el programa de paros técnicos desde luego y de preservación del empleo son muestra de que en este gobierno estamos enfrentando la crisis con decisión ello ha permitido por ejemplo aminorar el impacto que ha tenido la caída de la economía mundial en diversos sectores en México por ejemplo la caída de la economía se estima que en el primer semestre del año pudo haber sido de 9% o más a tasa anual 9% anual de recesión en México en los primeros seis meses del año sin embargo la variación que hemos registrado en el empleo formal en el año ha sido de 3% nada más lo cual implica que verdaderamente hemos podido contener los impactos recesivos hasta cierto límite lo que era esperable y estamos trabajando arduamente no sólo para superar la crisis económica sino para poder salir adelante con más vigor y más fuerza sobre todo ahora que comienzan a verse algunos signos alentadores que hacen pensar en una pronta aunque sea pausada recuperación económica yo estoy convencido amigas y amigos no sólo que vamos a salir adelante lo cual lo he dicho siempre sino que México saldrá más fortalecido de esta crisis económica internacional con un rumbo claro y con la expectativa de crecer y ser más competitivo amigas y amigos de Volkswagen como lo demuestra esta planta de ensamble de Volkswagen la crisis económica mundial presenta retos enormes pero también grandes oportunidades para la industria automotriz en México debemos seguir sumando voluntades para que el sector retome el nivel de liderazgo que le corresponde a nivel mundial para todos debe quedarnos claro la misma consigna unirnos para que nuestra economía crezca para recuperar el ritmo de crecimiento debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en consolidar la competitividad de nuestra economía esta es la hora de la unidad para avanzar hacia el crecimiento con justicia yo felicito nuevamente a los trabajadores y directivos de Volkswagen por este nuevo logro por esta acertada decisión de negocio y los invito a seguir trabajando con empeño para construir el México que todos queremos un México más próspero y más justo un México ganador enhorabuena muchas felicidades gracias a todos por esta acertada Gracias.